superior de Caldas, Fe y Alegría la Paz, el Instituto Pablo VI, el Instituto Técnico Marco Fidel Suárez, la institución educativa La Sultana, la institución educativa Leonardo da Vinci, el Liceo Isabel la Católica, los docentes también del Liceo León de Grey y del Colegio Santo Domingo Sábio, recordemos que somos las 10 instituciones educativas de la comunidad de aprendizaje mecánico. Y una bienvenida también a todos los tutores de esta comunidad. Nuestra agenda el día de hoy está distribuida en cinco momentos, un momento de exploración donde vamos a hacer la activación de saberes previos, tenemos posteriormente un momento de estructuración y donde vamos a consolidar los aprendizajes sobre el aprendizaje de las matemáticas acorde pues con los objetivos que les vamos a mencionar en un momento. Pasamos a un momento de práctica donde vamos a presentarles una propuesta de guía de aprendizaje para el abordaje de conceptos desde las situaciones problemas como una adaptación del material pres del programa Todos Aprender. Tenemos un cuarto momento, el momento de transferencia, vamos a jugar con una herramienta que se denomina Caput, algunos de pronto la conocen y la idea es explorarla hoy para que podamos también incluirla en nuestras prácticas. Y finalmente un momento de cierre donde vamos a tener las preguntas y las apreciaciones finales y los comentarios respecto al desarrollo del asesor. Nuestro objetivo general el día de hoy es reconocer el valor que tiene la guía de aprendizaje como instrumento que ayuda a gestionar las interacciones entre docentes y estudiantes en el área de matemáticas y a mediar el uso de los recursos para la educación remota. Recordemos que este objetivo está enlazado con la primera sesión que habíamos visto de gestión de ambientes, de aprendizaje y lógicamente como abordado en el área de lenguaje la semana anterior. Entonces aquí vamos a abordar esas guías de aprendizaje como herramienta para gestionar esos ambientes, esas interacciones. Nuestros objetivos específicos, el primero de ellos es reconocer el papel que tienen las situaciones problema como eje transversal del currículo que propicien el desarrollo de las competencias matemáticas considerando el material préstamo. Para resaltar acá las situaciones problema como eje transversal del currículo y vamos a utilizar el material préstamo. Segundo, consolidar aspectos conceptuales sobre el pensamiento variacional, las secuencias geométricas específicamente y explorar actividades al respecto en una guía de aprendizaje planteada para el grado segundo que fue diseñada por el equipo de tutores mental. Bueno, Juanfe, ¿cómo vamos con la asistencia? Cuéntame cuántas personas tenemos en este momento. Bueno, Moni, en este momento tenemos 37 personas en la reunión. Ya tenemos una buena cantidad de docentes acompañándonos, 38, y ya muchos se han registrado en el chat colocando su nombre y el nombre de la institución educativa a la que pertenece. Invitamos a las personas que faltan para que sigan colocando su nombre y el de la institución educativa en el chat. Gracias, Juanfe, y bienvenidos también. Un gran saludo y un abrazo a las personas que ya ingresaron. Bueno, vamos a iniciar con nuestro momento de exploración. ¿Cómo diseño guías de aprendizaje? Vamos a utilizar acá una herramienta. Vamos a mirar esta pregunta. ¿Cuáles son los recursos que ustedes están usando en el diseño de las guías de aprendizaje de matemáticas para la educación en casa? Entonces, para responder esta pregunta, les vamos a solicitar que ingresen su respuesta, como lo hicimos en sesiones anteriores, en la aplicación Mentimeter, a este link. Les voy a pedir el favor a Juanfe que nos ubique en el chat el link para que todos podamos acceder a él. Recordemos la pregunta, ¿cuáles recursos estás usando en el diseño de guías de aprendizaje de matemáticas para la educación en casa? Entonces, voy a permitirme un momento pasar la pestaña para mostrarles cómo ingresan allí. Entonces, estamos acá en la parte superior derecha, donde está el chat. En la parte inferior, Juanfe les acaba de colocar el enlace. Les pido el favor que ingresen aquí a este enlace, a este que hay acá, www.menti.com, y al darle allí clic a ese enlace, les va a aparecer esta plataforma y van a poder ingresar sus respuestas. Les va a desplegar una ventana donde ustedes van a colocar en orden los elementos que consideren han utilizado para el desarrollo de sus guías. Recordemos que las guías de aprendizaje en este momento son una de las herramientas que están utilizando la mayoría de instituciones elaboradas, pues, lógicamente por ustedes. Entonces, queremos saber ustedes qué material están usando para construir esas guías. Al seleccionar cualquier opción, se les despliega otra. La idea es que ubiquen una o las herramientas que utilicen, dos o tres las que utilicen o hayan utilizado para elaborar las guías de aprendizaje. Entonces, vamos a ir viendo en línea, en tiempo real, sus respuestas respecto a la pregunta que tenemos y el uso de las guías de aprendizaje. Entonces, por favor, nos invitamos, por favor, a ingresar. En este momento, una persona ingresada nos dice que ha utilizado internet y otros recursos, el método Singapur, dos personas nos han contestado, nos dicen retos para gigantes, internet y otros. Observen cómo va cambiando, cómo va cambiando ese diagrama de barras con sus respuestas. Le damos tres personas, les deje que continúen, por favor, ingresando. ¿Cuánto? Sí, Moni. Sí, Moni. Sí. ¿Tenemos cuántas personas en este momento? Docentes participantes. Tenemos más o 32 docentes participando de la sesión. 32. Y llevamos seis que han participado en la respuesta, pues, del enlace a la pregunta seleccionada. Recuerden que esta herramienta es muy chévere porque permite ver en tiempo real sus respuestas. Bueno, tenemos ya respuestas de ocho docentes. Va ganando internet y otros. Después, retos para gigantes. Como tercero, el material Vamos a Aprender, de PTA 2017-2018, colección Santillana, material PREST. En quinto lugar, tenemos el método Singapur, el proyecto C-Matemáticas y contenidos para aprender en la última opción. Entonces, llevamos ocho docentes. Queremos que, por favor, ingresen sus respuestas. Bueno, nueve personas. Muy bien. Para saber qué recursos se están utilizando en la elaboración de esas guías de aprendizaje. Muy bien. Recuerden que si de pronto alguien tiene dificultad para ingresar al enlace, puede escribir en el chat alguno de estos elementos. La idea es que si lo pueden hacer desde acá, desde esta aplicación, lo hagamos para que podamos ver sus resultados. Muy bien. Tenemos 10 personas en este momento. 10, 11 que están ingresando. Muy bien. Sigue ganando internet y otros como el recurso que más han utilizado para la elaboración de las guías. Sigue retos para gigantes. Vamos a aprender matemáticas. El material PREST también. Método Singapur. Pero algunos de estos elementos, como tenemos instituciones nuevas, no conocen de pronto algunos de estos textos, como los del método Singapur o los de proyectos de matemáticas, pues, que llegaron a las instituciones educativas focalizadas por el programa Todos Aprender en años anteriores. Entonces, bueno, Juanfe, tenemos 11 personas. ¿Alguien te ha escrito por el chat? No, hasta el momento solo tenemos los mensajes de las personas que se están registrando junto con el nombre de la institución. Aunque sí, Sandra Garcés nos dice que está utilizando internet y Singapur. Graciela Sosa también nos dice que está utilizando internet y otros. Juan Diego Mejía también nos dice que está utilizando retos para gigantes y tips en internet. María Eugenia Júquenes también utiliza internet y otros. O sea que tenemos, Nelson Arango también habla de internet. O sea que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco personas más que usan internet y otros. Y una persona que utiliza retos para gigantes y otra que utiliza Singapur. Ok, muchas gracias, Juanfe. Entonces, tenemos 12 personas. Vamos muy bien. Entonces, en este momento podemos decir entonces que respecto a las personas que votaron y que nos escribieron, que votaron, pues, y que inscribieron su respuesta en el chat, que escribieron su respuesta en el chat, utilizan principalmente internet y otros recursos, retos para gigantes, vamos a aprender matemáticas, un material del PTA, la colección Santillana, MEDO, Singapur, el material PRESS, y por último se encuentran los contenidos para aprender. Recordemos que esos contenidos para aprender son los contenidos que están en las cápsulas digitales del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, bueno, ya con eso, entonces, con estos resultados de Presaberes, vamos a continuar con nuestra presentación. Y vamos a recordar nuestra ruleta de la suerte. Ustedes la semana pasada, la semana pasada en el área del lenguaje, estuvieron participando en la ruleta de la suerte. La idea es continuar con esa ruleta, aunque esta ruleta que vamos a utilizar acá va a ser en línea, ¿sí? Y la idea es que el docente que participe ganará un punto por su institución. Y antes de eso, les vamos a comentar cómo va la ruleta, teniendo en cuenta los resultados de los otros grados, de los otros compañeros docentes en el área del lenguaje y también ayer en matemáticas. Eso varió considerablemente. Veamos en la tabla de posiciones de la siguiente manera. Puntiendo con 27 puntos, la Escuela Normal Superior de Caldas. 22 puntos, la institución educativa Pablo VI. En tercer puesto, Liceo León de Greve con 21 puntos. En cuarto puesto, el Colegio Perpetuo Socorro con 15 puntos, seguido de la Sultana con 13 puntos, el Leonardo da Vinci con 11 puntos, el Marco Fidel Suárez y Fe y Alegría de la Paz con 10 puntos cada uno, el séptimo y octavo lugar, el Colegio Santo Domingo Sabio con 7 puntos, y el Liceo Isabel la Católica con 1 punto. Entonces, los animamos, por favor, para que participen activamente con esta ruleta de la suerte y la participación, que con esas participaciones vamos a dar puntos a las instituciones. Muy bien. Entonces, vamos, por favor, a mirar estas dos preguntas. Con base en qué metodología estás estructurando las guías de aprendizaje, qué momentos estás considerando para el diseño de estas guías y en qué orden. Entonces, ya vimos cuáles son las herramientas que utilizan. Ahora queremos saber qué metodología, con qué metodología están estructurando las guías y cuáles son los momentos que se están considerando para esa diseño. Entonces, Juanfe, voy a ingresar al link de la ruleta para compartirles entonces. A ver, ¿quién será la institución educativa ganadora? Muy bien. Entonces, les presento la ruleta. Vamos a darle aquí. Muy bien. Entonces, docente Marco Pidey Suárez, Juanfe. Claro que sí, Moni. Entonces, estamos esperando el docente o los docentes que estén del Marco Pidey Suárez para que, por favor, abran su micrófono, uno de los docentes de esta institución y nos dé la respuesta a la pregunta planteada. Tenemos, por acá nos dice la compañera Laura, que está Leidy, está Magali. Entonces, vamos, estamos esperando que uno de estos docentes abra el micrófono y nos dé la respuesta a la pregunta. Recordemos la pregunta, Juanfe. ¿Con base en qué metodología están desarrollando las guías de aprendizaje y qué momentos están considerando para el diseño de esas guías? ¿Y qué orden están teniendo, cierto? ¿Qué metodología están usando? ¿Qué estructura de la guía? ¿Y en qué orden? ¿Sí? ¿Qué momento? Entonces, invitamos, pues, a los docentes de la institución. Buenos días. Buenos días. Estamos utilizando las guías de escuela activa urbana y tenemos cinco momentos. A, B, C, D y E. Muy bien. ¿Ese A, B, C, recuerdas a qué hace referencia, esa A? Sí. En la A estamos trabajando la vivencia. En la B, la fundamentación teórica. En la C, la actividad práctica. En la D, la actividad de aplicación. Y en la E, la coevaluación. Muchas gracias por tu respuesta. Un aplauso. Y, por favor, Juan P, colócame ahí y registra los puntos para la compañera. ¿De qué institución teníamos? Marco Fiel Suárez. De Marco. La profesora Magali. Listo. Entonces, muchas gracias, profe Magali. Y ya apunto para tu presentación. Mucho gusto. Muchas gracias, profe. Bueno. Bueno. Entonces, vamos a continuar. Pasamos en este momento a nuestro momento de estructuración. Donde vamos a consolidar nuestros saberes sobre el aprendizaje de las matemáticas en los aspectos que habíamos mencionado en los objetivos. Muy bien. Para ello, quiero, por favor, que observen este mapa de relaciones de las mallas de aprendizaje de grado segundo, ¿sí? Si observamos, los cinco pensamientos matemáticos están agrupados en tres, ¿sí? En tres categorías organizadoras. El pensamiento aleatorio, los pensamientos numérico y variacional están juntos. El pensamiento métrico espacial, que incluye el geométrico, ¿sí? Aquí tenemos los derechos básicos de aprendizaje y podemos observar también los cinco procesos matemáticos que se encuentran presentes en los estándares básicos de competencias, que son esos procesos, comunicación, razonamiento, ejercitación de procedimientos, modelación, y por último, y como macro proceso, la resolución de problemas. Entonces, recordemos, son cinco pensamientos matemáticos, el pensamiento aleatorio, el pensamiento numérico, el pensamiento variacional, el pensamiento métrico espacial, ¿sí? Y aquí tenemos esa agrupación y tenemos los procesos matemáticos, comunicación, razonamiento, ejercitación de procedimientos, modelación, y el macro proceso general que se denomina resolución de problemas. Recordemos que precisamente nuestro material 3 se fundamenta en la resolución de problemas y que esa resolución es el fundamento del currículo que debe articular las matemáticas, ¿cierto? El currículo en matemáticas. Entonces, teniendo en cuenta ese mapa de relaciones de las mallas de aprendizaje, vamos a retomar en este momento esas mallas de aprendizaje para grado segundo y vamos a identificar qué se espera, según los referentes, que los niños aprendan en matemáticas en grado segundo. ¿Por qué queremos mostrarles esto? Para que tengamos una panorámica de esos aprendizajes según los pensamientos matemáticos y podamos tener en cuenta qué hemos avanzado y cuáles van a ser esos aprendizajes estructurantes que vamos a planear para el próximo semestre, ¿cierto? Ya estamos casi finalizando este periodo académico. La idea es como mirar y lo que habíamos hablado en estos tiempos, tenemos que hacer una priorización de aprendizajes, entonces tener una panorámica general nos va a permitir apoyar ese proceso. Entonces, tenemos tres grupos de pensamientos, categorías organizadoras como lo habíamos visto, el pensamiento aleatorio, el pensamiento numérico variacional y el pensamiento espacial métrico. En el pensamiento aleatorio nos dice que es importante que los niños participen en experiencias, o sea, que propongamos actividades en los niños donde tengan que describir el comportamiento de variables cualitativas, donde adquieran habilidades para construir y para leer e interpretar tablas de conteo, pictogramas, gráficas de barras simples y de puntos, y que determinen la posibilidad o no de ocurrencia de sucesos o eventos. Esto respecto al pensamiento aleatorio. Respecto al pensamiento numérico variacional, se espera que los estudiantes puedan estar en experiencias que amplíen sus conocimientos de la numeración, al menos hasta el 10.000, que realicen descomposiciones de números basados por el sistema de numeración decimal, que manejen las estrategias para hacer cuentas, para estimar resultados, que puedan ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, y establezcan esas diferencias entre cantidades. También se espera que comprendan y resuelvan situaciones de suma y resta, es decir, de estructuras aditivas, y además de eso enfrenten situaciones multiplicativas sencillas. Y aquí está resaltado uno de los objetivos de hoy, identificar patrones, regularidades, en secuencias, tanto geométricas como numéricas, en las relaciones y en las operaciones entre números. Esos serían esos aprendizajes esperados en el pensamiento numérico y en el pensamiento variacional. En nuestra última categoría, tenemos que los chicos puedan resolver problemas, donde comparen, donde expliquen, donde estimen, y midan magnitudes, ¿cierto? Entonces, allí estamos hablando del pensamiento métrico, que usen patrones estandarizados e instrumentos estandarizados o no para realizar esas mediciones. Que comparen objetos, que identifiquen las propiedades de figuras geométricas, de un lado recto, el número de lados, el número de vértices, ¿cierto? Las características de esas figuras planas, que además de eso describan los desplazamientos, los giros, y con respecto a la posición de un objeto, también tengamos en cuenta las emociones de horizontalidad, verticalidad, paralelismo, perpendicularidad, ¿cierto? Entonces, esos elementos serían los aprendizajes esperados para los estudiantes en grado 7. Entonces, aquí ya tenemos una panorámica para que ustedes visualicen cuáles van a ser esos aprendizajes estructurantes que vamos a dar continuidad, pues, de aquí en adelante con los niños. Y, por supuesto, en la construcción, pues, de esas guías de aprendizaje. En ese mapa de relaciones y en las mallas de aprendizaje, tenemos el DBA número 8 y el DBA número 9, que se centran en el pensamiento variacional. Aquí tenemos los, como eje de progresión, tenemos dos ejes en el pensamiento variacional. El primero son patrones, regularidades y covariación, y el segundo, la comprensión de la estructura de los conjuntos, propiedades, usos y significados en la resolución de problemas ligado a la operación de secuencias numéricas. Hoy nos vamos a centrar en esta parte, específicamente en el DBA 8, de identificar regularidades, patrones, utilizando propiedades específicamente de las figuraciones. Entonces, vamos a dar continuidad a un análisis del pensamiento variacional en general. Según los estándares básicos de competencia, esos DBA que vimos ahí, el 8 y el 9, están relacionados en el pensamiento variacional desde grado primero hasta grado quinto. Ustedes pueden encontrar en los DBA de estos grados, el DBA 8, el DBA 9, tiene que ver con pensamiento variacional. Entonces, que les quede hoy esos dos numeritos, DBA 8, DBA 9, pensamiento variacional. ¿Y qué es el pensamiento variacional? Pues tiene que ver con el reconocimiento, la percepción, la identificación y la caracterización de la variación y del cambio en diferentes contextos. ¿Por qué variacional? Precisamente de ahí viene el nombre, que varía, establece las relaciones de cambio. Así también como la descripción, la modelación, la representación en distintos sistemas o registros simbólicos, ya sean verbales, icónicos, gráficos o algebraicos. Entonces, observemos aquí que el pensamiento variacional puede estar relacionado con los otros cuatro pensamientos y tener relación en contextos, tanto en la parte numérica como en la parte geométrica, en la parte espacial y en sistemas pues como algebraicos que hace parte de este pensamiento variacional. Es muy importante este pensamiento variacional porque permite la resolución de problemas relacionados con variación y con cambio y permite modelar los procesos de la vida cotidiana y es súper importante para modelar los procesos de ciencias naturales y de ciencias sociales. Muchas de las situaciones o dificultades que tienen los niños, no solamente en álgebra, sino cuando llegan a la educación media, en física, en química, es porque les cuesta identificar esa relación entre variables, entre lo que varía, qué pasa si una variable aumenta, qué pasa con la otra variable si también aumenta, si disminuye, si tiene una relación lineal o cuadrática, es decir, esa relación entre variables y cómo cambian lo estudia el pensamiento variacional y modela todas esas situaciones de las ciencias naturales, ciencias sociales y lógicamente dentro de las matemáticas. Muy bien, aquí nos dice que el desarrollo del pensamiento espacial es indispensable para caracterizar aspectos de variación tales como lo que cambia y lo que permanece constante. Eso es importante. Nosotros vamos a trabajar con los niños en grado segundo en secuencias aulinas con figuras geométricas y es importante hacer énfasis en eso, en qué es lo que está cambiando y qué es lo que permanece. El cambio de la variación de cada variable y las posibles relaciones entre esas variables. Entonces, allí tenemos uno de los elementos del pensamiento variacional. ¿Cómo iniciamos a desarrollar ese pensamiento variacional en los niños? Pues primero, con el estudio de regularidades, la detección de esos criterios que rigen esas regularidades, con el análisis de reglas de formación para identificar los patrones y que esos patrones se repiten periódicamente para que lo puedan también reproducir o crear otros patrones. Hay un texto muy bonito, me va a permitir leerle una frase de un texto de estándares que nos dice que los patrones constituyen una manera de reconocer, de ordenar y de organizar los niños también el mundo. Entonces, cuando nosotros estamos en la casa, cuando los niños empiezan a jugar, nos damos cuenta que ellos categorizan, que organizan de una forma, según por calor, según por tamaño, que tienen unos criterios, digamos, cuando están descubriendo el mundo y lo organizan, o sea, tienen en cuenta esa variación. En ese sentido, podemos decir acá que todas las secuencias, nosotros tenemos secuencias de objetos, de formas, de sucesos, de sonidos. Por ejemplo, la música. La música tiene patrones melódicos o patrones armónicos que hacen parte y se pueden tener en cuenta en estas secuencias del pensamiento variacional. Entonces, nosotros podemos tener en doble vía esto. Descubrir las secuencias que están en la naturaleza, que están en los objetos, que tienen las formas, que están en los sucesos. Por ejemplo, cuando crece una planta, ¿cierto? Allí están los sonidos. Ya hablamos de la música. Pero también nos va a permitir no solamente identificar cuáles son esas secuencias, sino que a partir de secuencias movilizar objetos o formas o esos sonidos. En las secuencias, en las secuencias, están inmersas las regularidades, que son esas unidades de repetición. Y lógicamente, esas unidades de repetición están ligadas específicamente con el patrón, que es esa secuencia específica que se repite en esa regularidad para formar toda una secuencia completa. En el pensamiento variacional tenemos diferentes tipos de secuencias. Pues hay secuencias numéricas, no las vamos a abordar el día de hoy, pero sí están relacionadas en los referentes, pero lo podemos encontrar más adelante. Y lo que vamos a abordar hoy, las secuencias configuración métricas, en las que es importante recordemos que varía. Entonces, en estas secuencias configuración métricas, puede cambiar el color, puede cambiar el tamaño de las figuras, puede cambiar la figura, pueden cambiar de dirección, o tener combinaciones de algunas de estos cambios. Es decir, podemos encontrar secuencias que no solamente cambian los colores, sino los tamaños de las figuras, o cambian las figuras y la dirección. Ya vamos a ver unos ejemplos de ello. Muy bien. Entonces, aquí vamos a mirar esas competencias matemáticas que analizamos anteriormente, que están relacionadas con los cinco procesos matemáticos, no se alcanzan por generación espontánea. Es decir, requieren unos ambientes de aprendizaje enriquecidos. ¿Y enriquecidos por qué? Por situaciones, problemas, significativas y comprensivas. Entonces, miremos esa importancia que tienen las situaciones problema y que van a posibilitar avanzar en niveles de competencia más y más complejos. El año pasado que estábamos en el Congreso Internacional de Didácticas, mirábamos que la mayoría de nosotros tiene una concepción de las situaciones problemas como aplicación. Ahorita lo vamos a ver. Pero la situación problema es un poco más amplia, más significativa y puede posibilitar mayores aprendizajes en los niños. Esa situación es problema, como lo habíamos visto en el mapa de relaciones, el macro proceso que había en la parte exterior. Es el principal eje articulador del currículo de matemáticas que permite desarrollar las competencias en matemáticas. Ya vimos cinco competencias, comunicación, razonamiento, formulación de procedimientos, tenemos, me hace falta uno, el razonamiento y lógicamente con la resolución del problema. Vamos a mirar que la situación problema permite emular la actividad científica, es decir, una situación problema nos puede relacionar con textos de diferentes ciencias o relacionar con la realidad y modelar situaciones de esa realidad y matematizarlas. La situación problema permite esto. también formular estrategias de solución, es decir, diferentes heurísticas o caminos para solucionar esas situaciones problema. Esta situación problema también desarrolla procesos matemáticos más allá del aprendizaje memorístico basado en técnicas de cálculo. Lógicamente, las técnicas de cálculo son muy importantes y los procedimientos también como proceso, pero más allá debemos desarrollar esos procesos matemáticos que vimos anteriormente. La situación problema también permite un contexto inmediato en donde el quehacer matemático cobra sentido. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, niños que ven una situación problema y pueden saber sumar y restar, ¿cierto? Pero ven la situación problema y no saben cómo afrontarla. Entonces, es importante que esas situaciones problema también se interpreten y haya todo un análisis de esas situaciones que nos permita no solamente relacionarnos con el contexto, sino también que ellos adquieran y observen en qué momentos también los pueden aplicar esos conceptos y esos procedimientos. Y finalmente, la situación problema permite superar el aprendizaje pasivo de las matemáticas. Entonces, ese eje organizador del currículo permite superar ese aprendizaje pasivo y desarrollar las competencias matemáticas relacionadas con otras áreas y lógicamente con la formulación de diversas estrategias. Aquí tenemos, digamos, que esa conceptualización respecto a la situación problema y a un problema. La situación problema es importante que el niño, cuando ya se le haya planteado la situación problema, genere esa necesidad de resolverla. Y una cosa importante es que no tiene un procedimiento directo, es decir, él tiene que, no tiene un fácil acceso a la solución de la situación, que es diferente a lo que pasa como con un ejercicio de aplicación o lo que nosotros usualmente llamamos problema, que ya aplica y utiliza una serie de reglas y procedimientos y permiten una verificación inmediata, ¿cierto? Pero la situación problema puede incluso tardar un poco más de una sesión para su solución. Bueno, Juanfe, ¿cómo vamos? ¿Hay algún tipo de comentario en el chat antes de continuar con nuestro momento de práctica? No, Moni, hasta este momento no tenemos ningún comentario respecto de esa parte de estructuración. Podemos continuar. Bueno, muchas gracias, Juanfe. Bueno, entonces vamos a pasar a nuestro momento de práctica. Aquí les vamos a proponer, tenemos una propuesta, una guía de aprendizaje para el abordaje del concepto de la situación es problema, fundamentadas en el material préstico. Esa estructura de la guía de aprendizaje está muy relacionada con lo que nos decía nuestra compañera en la fase de exploración que tiene cinco momentos, ella nos decía muy claro que tenía A, B, C, D. Para nosotros nuestra estructura de la guía de aprendizaje tiene unos momentos, el primero de ellos es qué voy a aprender, lo que estoy aprendiendo, practico lo que aprendí, cómo sé que aprendí y qué aprendí. Entonces, en este momento vamos a iniciar en esa parte inicial de qué voy a aprender y vamos a observar un video. Les voy a pedir el favor que lo observen muy atentamente porque después de ello vamos a hacer girar la ruleta y hacer una pregunta con respecto al video. ¿Listo, Jorge? Claro que sí, Moni, vamos a ver el video entonces, lo vamos a mirar de profes con mucha atención para que respondamos la pregunta que se va a hacer al respecto de este momento que se llama ¿Qué voy a aprender? Entonces, muy atentos por favor en el video. Recuerden que cualquier inquietud, cualquier comentario que tengan acerca de esta sesión lo pueden hacer a través del chat. Gracias. 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 Profesor, una cosa para adicionar estos videos pues van a quedar alojados en nuestro canal de YouTube de Sea Metanoia ustedes lo pueden buscar desde Google como Sea Metanoia y en el primer link les da el acceso a nuestro canal de YouTube. Allí van a quedar alojados todos estos videos. Los links de estos videos también van a estar en la guía de aprendizaje que Mónica les va a compartir más adelante que todos los tutores les vamos a compartir a ustedes ya sea por correo electrónico o por WhatsApp. Cuando les llegue esa guía en cada uno de los momentos va a aparecer el link en donde ustedes dan click o cuando se los envían a los niños las familias dan click ahí y desde una les va a reproducir el video que vamos a ver en este momento. Bueno, muchas gracias Mompe. No sé, me salió de la pantalla. Bueno, Moni, tranquila, siempre son dificultades técnicas que se presentan en esta situación. Ahora sí. Hola, amiguito de grado segundo. Me encanta saludarte el día de hoy. Antes de empezar, escribe en tu cuaderno de matemáticas la fecha de hoy y luego pondrás como título en busca del octavo enanito. Ahora, realiza las siguientes tres actividades en tu cuaderno. ¿Recuerdas el cuento de Blancanieves y los siete enanitos? Escribe brevemente de qué se trataba. Observa a los enanitos que están a mi lado y dibuja el sombrero que más te guste. Si te pido que dibujes una tela llena de cosas lindas, ¿cómo sería esa tela? Llegó el momento de escuchar con mucha atención. Yo soy Blancanieves y como ya debes saber, me casé con mi príncipe azul y me fui a vivir con él a nuestro castillo. Por eso, tuve que dejar solos a los siete enanitos en su pequeña casa en el bosque. Ahora, deben cuidar de sí mismos. enanitos. Miren tanto a los enanitos que para no sentir mi ausencia han decidido encontrar a un octavo enanito. El candidato ideal debe saber cocinar, limpiar, lavar la ropa, coser y mantener una casa limpia. ¿Serías un buen candidato para convertirte en el octavo enanito y ayudar a los siete enanitos? Para ser elegido, deberás mostrar tus talentos, decorando una parte del atuendo de un enanito. El reto de esta guía será ayudar a decorar un sombrero de los enanitos con la siguiente información. El borde del sombrero debe ser decorado con un patrón de tres figuras planas. Escoge tres colores y colorea cada tipo de figura con uno de ellos. Ya que me has escuchado, busca tres colores, uno morado, uno azul y uno verde. Con el color morado vas a escribir en tu cuaderno las palabras desconocidas o que no entendiste de la historia. Con el color azul escribirás los datos más importantes de la situación problema que acabas de escuchar y con el color verde escribirás cuál es la pregunta que deberás resolver en este reto. Ahora, vuelve a escuchar la historia y busca en tu diccionario el significado de las palabras desconocidas o confusas que escribiste con color morado. Muy bien, en este momento cierra los ojos y trata de imaginar toda la situación y lo que tienes que hacer, cuál es el objetivo de la tarea, cuál es el problema que nos piden resolver. Cuando lo hayas imaginado, escríbelo en tu cuaderno. Te voy a dar unas opciones y vas a elegir la correcta, es decir, la que te servirá para poder postularte a ser el octavo enanito. a, confeccionar un atuendo decorando el bordel sombrero con un patrón de figuras planas que se colorearán de diferentes colores. b, colorear un número par de botones para decorar el suete. c, calcular exactamente tres decenas de estrellas fluorescentes para el pantalón. gracias amiguito. Es importante que sepas que para desarrollar esta guía necesitas unos materiales, la hoja de figuras geométricas o imágenes para recortar y la hoja los patrones. Si no puedes imprimirlas, puedes hacerlas con ayuda de tu familia. ¡Anímate! Tú puedes ser el octavo enanito, chaito Bueno, muy bien, Juanpe. Sí, Moni. Cuéntame si hay algún comentario del video en el chat. Pues sobre el video no, tenemos una pregunta que nos hace la propia Ana Matilde que ya le estoy contestando en el chat pero que si tú quieres complementar en este momento ella nos dice que le gustaría mediante un ejemplo que se explique la diferencia entre situación problema y problema. Entonces, no sé si quieres abordar de una vez o le respondo por el chat directamente. Tú me dirás. O aquí, charladito, lo podemos hacer. Una situación problema amplia observen lo que nos estaba diciendo la Blanca Nieves, ¿cierto? Es una situación es una situación amplia que directamente no tiene una solución específica. Por ejemplo, al niño le decimos Juanito tiene tres manzanas y Paulito tiene dos. ¿Cuántas tienen en total? Eso es un problema. Un problema porque tiene solución inmediata. Ah, tengo que sumar y hago estas dos. Pero observen que acá la situación problema requiere un proceso mayor de interpretación y no se le puede dar una solución inmediata específicamente. Es decir, casi que el problema se convierte en un ejercicio de explicación, como un ejercicio de aplicación corto. Mientras que la situación problema puede incorporar otras áreas del conocimiento, enriquecer toda estructura y enlazar diferentes habilidades. Es importante mencionar, Juan Arfe, que aquí nosotros hicimos, esta es una situación del material press, pero es adaptada para trabajarla en la guía de aprendizaje. Algunas personas, yo creo que han manejado el libro y aparecen, digamos, los centros de aprendizaje de una forma muy amplia. Entonces, nosotros hicimos una adaptación para reducir, digamos, que esa situación problema para trabajarla en diferentes guías. ¿Sí? Pero entonces, la situación problema y el problema específicamente son diferentes respecto no solamente a su dimensión, sino a las habilidades y desarrollos que pueden permitir en el niño el trabajo con esas situaciones problemas. Juan, no sé qué más quieras agregar al respecto. No, Moni, me parece que quedó ya muy claro, pues simplemente complementar que hay que tener en cuenta que en la situación problema, pues cuando se aborda no se tiene una respuesta inmediata porque se espera que apenas los estudiantes van a explorar unos conceptos matemáticos a través de los cuales van a dar respuesta a esta situación. Mientras que el problema es un ejercicio de aplicación por así decirlo, es decir, en donde se van a poner en práctica los conceptos ya adquiridos, como tú dijiste anteriormente. Muchas gracias, Moni. Bueno, gracias a ti y gracias a la propia Ana Matilde por su pregunta. Lógicamente, el video que mostramos pues está un poco extenso, pero recordemos que está la guía donde está la situación problema y explicado específicamente podemos hacer digamos que una división de ese videito para explicar la situación problema y pues las otras preguntas de comprensión. Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación y vamos a mirar la ruleta en esta situación que voy a aprender y aquí van a ser otro sistema de puntos. Entonces, el docente que participe va a sumar un punto a su institución y si responde de manera correcta va a ganar dos puntos que van a ser sumados al total del establecimiento educativo. Muy bien, entonces, con respecto al video que observamos, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuál es el propósito del primer momento de la guía que voy a aprender? Muy bien, entonces, vamos a mirar, voy a dejar de compartir por un momento la pantalla y vamos a irnos a la ruleta. Bueno, miramos la ruleta a la una, a las dos de las seis. ¿Cuál es el propósito del Instituto Pablo VI? Bueno, ¿qué docente tenemos del Instituto Pablo VI? ¿Puedo abrir el micrófono y darnos la respuesta a la pregunta? ¿Cuál es el propósito según el video que acabamos de observar entonces de este momento de la guía que voy a aprender? Moni, para complementar algo que algunos docentes están mencionando en el chat acerca del video que acabamos de ver y es que algunos dicen que hay muchas instrucciones en el video que acabamos de observar. Entonces, profes, pues el video es una herramienta adicional que va con la guía. Lógicamente, como es un video, entonces ahí se condensan muchas cosas al mismo tiempo. Pero en el momento del desarrollo de la guía pues se muestra el paso a paso de estas instrucciones. Es decir, el niño no solamente tiene el video como herramienta para abordar la guía sino que en la guía está en la serie de instrucciones y de descripciones para el desarrollo de esto. Entonces, no nos preocupemos por eso porque no solo el video es la única herramienta para el desarrollo de la guía. En la guía está complementado con muchísimas actividades más. Listo, Moni, ahora sí, entonces estamos a la espera de la participación de un docente del Instituto Pablo VI. ¿Quién nos quiere dar la respuesta a la pregunta? Por acá en el chat ya tenemos una respuesta de Juan Carlos Suárez, pues no sé si Juan Carlos pertenece al Pablo VI. No tengo esa claridad. Sería mejor que nos abriera el micrófono, Juan Carlos, de pronto, si es del Pablo VI o un docente del Pablo VI. Claro, estamos compartiendo la pantalla precisamente para observarnos, para vernos, a ver quién el docente del Pablo VI va a participar. Juan, Moni, yo creo que la profesora Jessica dijo que contestaba por el chat. Listo. Jessica dice que contesta por acá por el chat. Listo. Listo, está bien. Estamos esperando la respuesta de Jessica por el chat. Recordemos la pregunta entonces. ¿Cuál es el propósito del momento? ¿Cómo sé que aprendí? Bueno, Jessica dice que voy a aprender patrones y propiedades geométricas. Entonces, ella se refiere en este momento como a lo que se va a hacer con la guía como tal conceptualmente en cuanto a las matemáticas. Tenemos de pronto otro documento docente de la institución o miramos entonces respuestas que han dado otros compañeros en el chat. Porque, por ejemplo, Juan Carlos Suárez nos dice que el propósito de este momento es explorar los presaberes de los educandos y motivarlos hacia el nuevo aprendizaje. Gisleni Giraldo nos dice que el propósito es enseñar las figuras geométricas o planes del Liceo León de Grey. María Teresa Galarza nos dice que el propósito es seguir instrucciones. Creo que sí, Juanfe. Esa pregunta de cuál es el propósito del momento, qué voy a aprender, que es esa primera fase de la guía, además de ese propósito lógicamente que vamos a desarrollar, seguir instrucciones, vamos a aprender patrones y propiedades geométricas y cuál será ese propósito general para cualquier guía de aprendizaje que tenga esa estructura de qué voy a aprender. Listo, Magali de Enjumea nos dice que es una motivación a lo que voy a hacer. Claro que sí, esa motivación importante en esa fase inicial de la guía. Pronto, si el muñequito y alguien nos comentaba en el chat también que muy bonito el video, que podía los niños disfrutar a Blancanieves leyendo pues la situación problema como motivación. Situarlos en la temática que va a abordar, claro que sí. ¿Qué más comentarios tenemos, Juanfe? Trabajo de valores nos dice María Doris Flores, Willy nos dice hacer el sombrero, que es el propósito que nos plantea en el video. Entonces, pues ya tenemos muy nutrida esa respuesta, Moni, podríamos continuar. Claro que sí. Entonces, ¿el punto para qué institución quedó, Juanfe? El punto es para la institución Pablo VI, los tres puntos. Ok, entonces vamos a continuar. En esa estructura de qué voy a aprender en la guía que hemos diseñado y que ustedes escucharon en el audio, está primero un encabezado general, un encuadre, cuál es la institución, cuáles son los objetivos de aprendizaje, en este caso, observar patrones de las secuencias de figuras geométricas, producir secuencias de figuras geométricas con patrones determinados. Tenemos una introducción y tenemos aquí qué voy a aprender, que es esta parte inicial, donde está relacionado, como lo dijeron los compañeros, como con esa parte de motivación. Entonces se les pregunta a los niños que si recuerda el cuento de Blancanieves y de los siete enanitos, de qué se trataba, nos pide que, como lo dijo el compañero, construir el sombrero, pues aquí nos están diciendo que encierre con una imagen el sombrero que más le guste y una idea de patrones que se podrían tener en diferentes telas para hacer el borde del tablero. Nos presenta la situación problema en busca del octavo enanito, entonces aquí tenemos lo que tú mencionas, Juanpe, que además del video, pues tenemos la guía para realizar, pues esa lectura de la situación problema. Y ustedes saben que siempre que haya una situación problema, un texto, es necesario, articulado con lo que vimos en el área del lenguaje, hacer unas actividades de prelectura, de lectura y postlectura, estas tienen en cuenta en este caso que hicimos que los niños tuvieran en cuenta que resalten con palabras los datos de la situación problema, las palabras que son desconocidas con un color, con otro color, cuál es la pregunta de la situación problema para fortalecer esa interpretación de la situación. Observen que toda esa situación no se resuelve de forma inmediata y esa es una de las diferencias que nos pedía pues como la compañera como diferenciar con un problema solamente. Se le pide a los niños que busquen en el diccionario las palabras desconocidas y que seleccionen la respuesta correcta respecto a lo que se debe hacer con el reto de la guía, o sea, cuál es el problema. En este caso, confeccionar el atuendo decorando el borde del sombrero con un patrón de figuras planas que se deben colorear de diferentes colores. Aquí tenemos una imagen del esquema que sería lo que el niño o la situación que nos pide la situación y lo que necesitaría hacer el niño para convertirse en el octavo enano. Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda fase de la estructura de la guía de aprendizaje, lo que estoy aprendiendo. Entonces, voy a permitirme un momento dejar de compartir pantalla, vamos a observar también el video y vamos a hacer también girar la ruleta para que ustedes contesten. Entonces, vamos a irnos a una pestaña de Chrome y vamos a ver el segundo video, lo que estoy aprendiendo. Hola a todos, les voy a presentar el momento de fundamentación de lo que estoy aprendiendo. ¿Qué observamos en esta secuencia de figuras? Todas las figuras son triángulos del mismo tamaño, pero tienen diferente color. ¿Qué cambia? En esta secuencia de figuras cambia el color. ¿Cómo están organizadas las fichas? Triángulo naranja, triángulo verde, triángulo naranja, triángulo verde, triángulo naranja. Eso es lo que se está repitiendo, el color naranja y el color verde. Naranja verde, triángulo naranja y verde, triángulo naranja y qué ficha debe ir en este lugar. Una ficha de color verde. Nos podemos dar cuenta que el patrón de esta secuencia está basado en el color de los triángulos para ordenarlos. El patrón, por tanto, será según el color. El patrón será triángulo naranja que lo puedo simbolizar con la letra A y triángulo verde que lo puedo simbolizar con la letra A. Toda la secuencia quedará entonces A, B A, B A, B Vamos a observar la siguiente secuencia de figuras. Las figuras presentes en la secuencia son cuadrado, triángulo, círculos. Todos son de color azul. Por lo tanto, ¿qué será lo que cambia? Lo que cambia es la forma. ¿Cuál será el patrón? Veamos. Aquí, las tres primeras figuras son diferentes, cuadrado, triángulo, círculo, pero a partir de la cuarta figura este patrón se repite nuevamente. Cuadrado, triángulo, círculo. Por tanto, la secuencia está ordenada con un patrón según la forma de tres elementos. Un patrón que es cuadrado, triángulo, círculo y lo podemos representar con anécdotas mayúsculas A, B, C. y continuaría la secuencia de otra forma utilizando el patrón A, B, C, A, B, C, A, B y continuaría C que corresponde a un círculo. Recuerda que para crear e identificar patrones en una secuencia con figuras geométricas es importante identificar. Bueno, vamos a mirar esta conexión de internet. Bien. Vamos pensando en la respuesta para la pregunta que sigue, ¿sí? Manny ya les presentó la pregunta, ¿cierto? Todavía no, todavía no. Pero se las podemos decir según el video ¿cuál es el propósito del momento lo que estoy aprendiendo? Estamos en el segundo momento lo que estoy aprendiendo entonces ¿cuál será ese propósito de ese momento? Sí, muy bien. Vamos pensando entonces, profes, en esa respuesta. ¿Cuál será el propósito de este momento lo que estoy aprendiendo de acuerdo a lo que estamos observando en el video? Y ya ahorita hacemos girar la ruleta para mirar cuál es la institución que nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Bueno, Jessica, ya nos están nombrando un propósito pero la actividad como tal que es secuencias de figuras según características. Queremos saber de acuerdo a todas estas actividades que estamos mostrando en el video cuál será el propósito de este momento lo que estoy aprendiendo. Cierto. Es decir, la segunda fase de la estructura de la guía. Bueno, vamos a mirarse ahora sí. tenemos hoy los profes muy pilosos, Moni. Les dijimos que fueran pensando y ya todos nos están respondiendo de una por el chat. Ya tenemos varias respuestas. No las vamos a socializar todavía porque vamos a esperar que nos salga la ruleta la institución beneficiada. Claro que sí, Juan. Si quieres, Moni, vamos mostrando la ruleta para que miremos la participación de un docente de esa institución. ¿Te parece? Claro que sí. Entonces, recordemos la pregunta. La pregunta según el video, lo que alcanzamos a ver del video, recordemos que es la segunda fase de la estructura. ¿Cuál es el propósito del momento lo que estoy aprendiendo? Entonces, vamos a irnos para nuestra ruleta. Bueno, ya llegamos a punto de qué instituciones educativas, Juanfey. Pues tenemos los reuniones de Lady Joana Márquez que es del Marco Fidel Suárez, Jessica Bedoya del Pablo VI, Magalia Enfumea también del Marco Fidel Suárez, Sandra Toro, no sé de qué institución será la profe, pero entonces ya tenemos ahí varias respuestas en el chat. Ok, Juanfey, listo. Entonces, tenemos aquí nuestra ruleta. Vamos a hacerla girar. La sultana. Muy bien, entonces, voy a abrir el micrófono un profe de la sultana para que dé su opinión acerca de esta pregunta. ¿Cuál será el propósito de este momento de acuerdo a lo visto en el video? Muy buenos días. Buenos días, profe. Pues, teniendo en cuenta lo observado en el video, puedo evidenciar que estamos trabajando la secuencia y los patrones de la forma, el color, el tamaño y la dirección de las figuras geométricas. Claro que sí, eso son los aprendizajes. ¿Qué acción hace el docente en esta fase? ¿Cómo podríamos denominar esta fase? Esta fase es lo que el niño o el estudiante está aprendiendo, lo que se está aprendiendo. Lo que está aprendiendo. Claro que sí, eso está relacionado con lo que estoy aprendiendo. Otros comentarios tenemos en el, muchas gracias, profe, ¿qué institución eres de la sultana, ¿cierto? Sí, de la sultana. Juanfe, ¿qué otros comentarios tenemos en el chat respecto a esta pregunta? Claro que sí, Moni, tenemos un comentario de Ligio Ana Márquez que nos dice que está excelente el video, muy bien explicado. Jessica Bedoya nos dice que el video nos habla sobre secuencias de figuras según características. Más abajo nos dice que es un momento de aplicación. Magali Enjumea nos dice que es como la fundamentación del tema, explicación de lo que voy a hacer. Sandra Toro habla sobre fundamentar conceptualmente el tema y Juan Daniel Ballesteros nos dice que es el segundo momento. El propósito es la construcción de conocimiento, explicación del tema. Nelson Arango nos dice aprendan a relacionar, interpretar e identificar. Ana Matilde está aprendiendo a clasificar. Juan Carlos Suárez que el estudiante conozca y vive este nuevo conocimiento a través de la experiencia. Luce Nid sí, sí, claro, bueno, la profe Luce Nid nos hace una pregunta y es que si podemos compartir la grabación. Claro que sí, profe. Todas estas grabaciones se alojan en nuestro canal de YouTube. Ana Matilde nos dice que está aprendiendo a clasificar. Graciela Sosa es tener claridad de lo que estoy aprendiendo para saber qué se aprendió. María Teresa a seguir secuencias con patrones y tenemos muchísimas opiniones más, Moni, tenemos hoy a los profes muy, muy conectados por eso. Qué bueno, perfecto, qué alegría me da. Y eso me hace acordar que ya son las 9 y 8 y vamos a hacer una pausa activa. Listo. Les voy a pedir al favor que conecten por favor su video, su cámara, por favor. Y vamos a llevar los brazos al frente, al frente, lo más que podamos al frente eso es, eso, ahora atrás, muy bien, ahora vamos a hacer como un gatito así, uno, y los hombros aquí, dos, tres, eso es, cuatro, viene haciendo el movimiento de los hombros, muy bien profes, ahora hacia atrás, uno, dos, tres, tres, muy bien, vamos a llevar un poco la cabeza adelante, atrás, tú ves, al lado izquierdo, al otro lado, muy bien, eso. bueno, vamos a inhalar profundo, tres veces, retenemos y exhalamos, inhalamos, retenemos el aire ahí y exhalamos, vamos a hacerlo dos veces más, inhalamos, exhalamos, exhalamos, ahora vamos a llevar las manos acá, inhalamos, y estiramos lo más que podamos, eso, y vamos al lado, muy bien, creo que podemos continuar, ¿cierto, ¿cierto, Mafe? Claro que sí, Moni, teníamos a una profe que nos quería complementar, pero pues vi que de pronto como que salió de la reunión, no sé si de pronto está por ahí todavía, Ana Matilde Álvarez nos quería complementar esa última respuesta, no sé si todavía estará por ahí, si está por ahí, puede abrir el micrófono, profe, si no más adelantico, ella nos puede dar entonces sus respuestas, si la gente se conecta, podemos continuar, Moni. Bueno, gracias, Juan, entonces vamos a continuar, entonces en la guía, en lo que estoy aprendiendo, se menciona exactamente lo que vimos en el video, se explica qué es un patrón, se dan ejemplos de patrones, se señala cuál, de esta secuencia, cuál es el patrón, y cuál es la figura que seguiría, que es este pecesito, entonces además de la guía y del video, tenemos el recurso de la guía, para que los niños puedan estructurar en esta parte, de lo que estoy aprendiendo, ese aprendizaje que queremos abordar. Vamos a la tercera fase, que es práctico lo que aprendí, entonces vamos a esa misma dinámica, vamos a observar el video, permítanme, yo dejo de compartir aquí la pantalla, y esperemos que sí nos funcione en este momento, el video de forma completa, entonces vamos a colocarlo, tercera parte de la estructura, práctico lo que aprendí, entonces vamos a compartirla. Bienvenidos a la fase, práctico lo que aprendí, en esta fase, vamos a trabajar con patrones geométricos, la primera actividad, tenemos unas fichas de dos colores, observemos que tenemos azul, rojo, azul, rojo, ¿cuál será el color que sigue? Muy bien, el color azul, ahora ¿cuál será el siguiente? Muy bien, el color rojo, tenemos un patrón que va de dos colores, azul, rojo, azul, rojo, azul, rojo, ahora miremos estas fichas, tenemos ficha verde, morada y roja, verde, morada y ¿cuál sigue? roja, muy bien, ¿cuál será la que sigue? verde, excelente, morada y roja, es un patrón que tiene tres colores, verde, morado, rojo, ahora miremos estas fichas, tenemos azul, rojo, amarillo, verde, ¿cuál sigue? azul, rojo, ¿cuál sigue? amarillo, muy bien, verde, ¿y cuál vuelve a empezar? azul, muy bien, ahora vamos a hacer un juego, tenemos una tabla que tiene varias columnas, y tiene dos colores, color negro, color blanco, y va desde el número 0 hasta el número 99, ¿en qué consiste el juego? vas a jugar con alguien de tu casa, y necesitamos para eso un dado, vamos a lanzar el dado, y según lo que salga el dado, voy a avanzar, yo inicio en la casilla negra, blanca, negra, blanca, negra, blanca, observe, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, voy haciendo el conteo según el dado, ahora lo va a hacer mi compañerita, hace exactamente lo mismo, observa, llegó al 6, empezó el negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, luego sigo otra vez yo, estoy en el 5, me salió 6, hago lo mismo, estoy en el blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, estoy siguiendo el patrón de dos colores, blanco, negro, blanco, negro, con esta actividad ya puedes realizar lo que te plantean en la guía del juego de los enanitos, vamos a pasar a la siguiente actividad, muy bien, ahora lo que me están mostrando es un mosaico, la idea es finalizarlo, también va a tener varios patrones, lo primero que debemos hacer es el trazado de las líneas horizontales y las líneas verticales, en este sentido debemos completar las figuras siguiendo el patrón, uno está arriba, otro más abajo y conservando la misma distancia, voy a completar la primera figura y lo mismo haríamos para la segunda, analizamos la distancia que hay entre cada figura para ubicar en la parte de arriba, lo mismo pasa con las demás y observemos cómo me queda el patrón arriba, uno abajo conservando exactamente la misma distancia entre cada uno, ahora los voy a colorear, midemos amiguitos cómo puede ser una idea de colorearlo, el patrón es que la primera figura es roja, verde, la segunda morada, amarilla, roja, verde, morada, amarilla, roja, verde, morada, amarilla, roja, verde, ese es mi patrón y ese mismo mosaico, ahora te invito para que tú hagas exactamente lo mismo en la parte de abajo, bueno amiguitos con esto hemos finalizado y ahora los invito para que practiquemos en la guía y afiancemos los conocimientos, muchas gracias, bueno muy bien Juanfe, cuéntame entonces, qué comentarios tenemos en el chat, no Monia hasta este momento con respecto al video no tenemos ningún comentario, es decir que podemos avanzar con la ruleta para mirar la pregunta, claro que sí, claro que sí Juanfe, entonces observemos, recordemos que este video hace parte de la tercera fase de la estructura de la guía, ¿sí? donde tenemos, practico lo que aprendí, dice en la fase practico lo que aprendí, se presentan tareas que tienen como fin consolidar los conocimientos y habilidades, nuestra pregunta es, ¿cómo se puede evidenciar eso en el video? entonces vamos a girar nuestra ruleta, para saber, qué docente, de qué institución educativa, va a respondernos esta pregunta, entonces, vamos a nuestra ruleta y la vamos a hacer girar, muy bien, institución educativa, Leonardo da Vinci, ¿quién tenemos? muy bien, el profe Leonardo da Vinci que quiera abrir el micrófono y darnos la respuesta a la pregunta, profe, ¿quién puede dar? Leonardo da Vinci, está hablando Mario, bueno vamos a recordar la pregunta, estamos en la tercera fase, ¿cierto? en la fase practico lo que aprendí, se presentan tareas que tienen como objeto consolidar los conocimientos y practicar esas habilidades, la pregunta es, ¿cómo se puede evidenciar eso en el video? Mario, nos puede mostrar en pantalla por favor esa pregunta, la presentamos, no la estamos viendo, ¿ahora quién? bueno profesor, ahí tenemos la pregunta, estamos esperando al docente Leonardo da Vinci que nos la quiera responder, si no, entonces giramos la ruleta nuevamente, Moni, claro que sí, entonces voy a dejar de compartir y nuevamente vamos a pasar a la ruleta, entonces aquí vamos a presentar una pestaña, la ruleta, muy bien, gira la ruleta, fe y alegría la paz, entonces un docente de fe y alegría la paz que quiera participar, voy a activar el micrófono y lo escuchamos, ¿qué profe nos quiere responder la pregunta? Moni, ¿será que colocamos en pantalla nuevamente la pregunta para que los profes la vean? claro que sí, Juan, veo que hay una profe de fe y alegría que nos está hablando, pero no ha activado el micrófono, entonces voy a activar el micrófono, y la escuchamos, creo que era María Eugenia Fúquenes, ahora sí, María Eugenia, la escuchamos, 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 sería seguir patrones geométricos, secuencias, y estar pilas, por ejemplo, a las clasificaciones, ¿sí? Ay, qué pena que me salí fuera de la reunión, bueno. Bueno, la vamos a complementar con María Eugenia, ¿escuchamos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que deseamos en el video? Yo pienso que en este video podemos evidenciar claramente el seguir las instrucciones en el paso a paso, en el manejo de la parte artística y fundamental en el manejo de la regla, podemos observar que los niños no saben manejar el espacio y la regla, y me parece muy práctico este ejercicio, ese es como el aporte desde este lado. Bueno, entonces tenemos otra respuesta desde otro punto de vista que complementa lo que dice el profe Nelson acerca de los patrones, ¿no? Felipe, hola, Felipe, hola, claro, tienes la palabra, bueno, pues yo pienso que se evidencia ya en el trabajo que se hizo en la práctica, entonces estaba dejando la cuadrícula. ¿Aló? Sí, claro. Todos estos ejercicios que estamos viendo, recuerden que hace parte de la tercera fase y estructura de la guía. Hola. Es lo que aprendí, claro, hola, 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 bueno, quiero participar también por fe y alegría, el niño ahí está aplicando lo que aprendió, o sea, que está aplicando la secuencia de colores, está clasificando por color, está clasificando por color, por patrón, está haciendo una instrucción que le habían dado. listo, listo, Julieta, muchas gracias. ya, muy bien, muy bien, entonces, ¿cuál es la institución? fe y alegría la paz, tuvimos tres profesores participando por esa institución, felipe, 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 sí, graciela, también nos quiere participar. A ver, a mí me parece muy importante las secuencias que el niño debe tener, pero hay que tener muy en cuenta la visualización de los niños para que cuando realicen esas secuencias ellos no tengan ninguna pérdida de ella misma para poder seguir los patrones que es el objetivo claro para cuando ya finalicen el trabajo les quede perfecto. Listo, profe, sí, es muy cierto. Listo, Moni. Gracias que sí, Juan, entonces, punto para la institución y queremos mostrarles en práctico lo que aprendí, qué ejercitación hay en la guía, recordemos que aquí se consolidan esos conocimientos que vimos en la parte anterior y se desarrollan esas habilidades, se presentan pues diferentes secuencias, se solicita que se diga qué figura y la que continuaría, también con la relación con las letras mayúsculas, cuál sería el patrón y la que continuaría con las letras mayúsculas. Los dados de los dados se obtienen cuatro de qué color saldrá la casilla, ¿cierto? Entonces dice inicia en negro, entonces debe seguir el patrón y en ese cuarto ubicar qué color es. También nos dice que Blanca Nieves quiere fabricar un collar con círculos y rombos y utilizando un patrón, entonces se le dirige al niño que eso quiera. La idea de este momento es practicar lo que hemos aprendido en las etapas anteriores, así como completar aquí las figuras que faltan para la secuencia teniendo en cuenta este patrón. Entonces observen que tenemos una variedad de ejercicios para que los niños se ejerciten, incluido pues el ejercicio que veíamos. Entonces no solamente este, este está, digamos, indagando también por los patrones donde cambia el color, pues, y se mantiene una estructura. Y es muy bonito porque se puede relacionar con las baldosas de la casa, con los diseños de las telas, con otros elementos. Incluso podemos utilizar las manillas o los collares que a veces tienen, digamos, que chaquiras con diferentes colores y tamaños. Pues, eso también es otra forma de poder trabajar con los niños, esta parte de secuencia. Bueno, vamos para la cuarta fase. ¿Cómo sé que aprendí? Vamos a observar el video de cómo sé que aprendí. Estos son videos que hemos creado para apoyar no solamente la sesión, sino para que ustedes lo trabajen con los niños. Entonces, ¿cómo sé que aprendí? En el cuarto momento de la estructura de la guía. ¿Algún otro comentario que tengamos en el chat, Juanfe? Bueno, y sí, tenemos muchos comentarios al respecto, pues, en donde nos retroalimentan todo lo que ya algunos compañeros han dicho, acerca de que es un momento de aplicación, en donde se practica lo que se está aprendiendo. Algunos docentes también mencionan que están muy chéveres las actividades para reforzar esa parte artística que tanto les gusta a los niños, y a partir de ahí trabajar muchos temas de las matemáticas, también como hemos visto, acerca de la secuencia y el manejo de patrones. Entonces, tenemos un último comentario de María Doris que nos dice que los alumnos deben concentrarse y seguir instrucciones para el desarrollo de las varias actividades. María Teresa Galarza nos habla sobre utiliza patrones en ejercicios lúdicos. Entonces, tenemos el chat del día de hoy muy amplio, Moni, muchos docentes han participado en él. Muchísimas gracias, profe. Esperamos que sigan así. Muchas gracias, Juanfe, y a todos por su participación. Muy valioso. Quiere decir que la sesión y este aprendizaje que estamos adquiriendo lo podemos llevar a los chicos también con todo ese alma. Bueno, vamos a observar entonces el video del cuarto momento, ¿cómo sé que aprendí? Hasta ahora, ¿qué te parece si continuamos con el momento, ¿cómo sé que aprendí? En primer lugar, vamos a leer nuevamente la situación problema en busca del octavo enanito, para recordar cuál es tu primer reto. Blancanieves se casó con su príncipe azul y se fue a vivir con él a su castillo, dejando a los siete enanitos en su pequeña casa en el bosque. Ahora, deben cuidar de sí mismos. Blancanieves mimó tanto a los enanitos que a ellos les gustaría acoger a un octavo enanito en su casa para no sentir su ausencia. Para ello, han decidido encontrar un octavo enanito. El candidato ideal debe saber cocinar, limpiar, lavar la ropa, coser y mantener una casa limpia. ¿Serías un buen candidato para convertirte en el octavo enanito y ayudar a los siete enanitos? Para ser elegido, deberás mostrar tus talentos decorando un atuendo de enanito y escogiendo los objetos que vas a comprar para el mantenimiento de la casa. El primer reto, el de esta guía, es ayudar a decorar el sombrero del enanito con la siguiente información importante. El borde del sombrero debe ser decorado con un patrón de tres figuras planas. Escoge tres colores y colorea cada tipo de figura con uno de ellos. Tú podrías ser el octavo enanito. Ahora piensa y contesta estas preguntas. ¿Qué has aprendido en los momentos anteriores de la guía que podría servirte para convertirte en el octavo enanito? ¿De qué forma podrás resolverlo? Ahora te voy a explicar qué debes hacer en las siguientes actividades. Yo voy a decorar una correa y para esto voy a usar dos figuras geométricas. Se me ocurre que puedo usar un trapecio y, ¿por qué no?, un triángulo. La correa es café. Voy a colorear las figuras para que combinen con la correa. El trapecio puede ser amarillo y el triángulo me parece bien marrón. Listo, ya tengo las figuras. Voy a continuar creando el patrón. Mi primera idea es empezar con el trapecio. Luego el triángulo. Después lo repetiré. Trapecio, triángulo, trapecio, triángulo. Una segunda posibilidad puede ser girar el trapecio para que encaje mejor. Y empezar con el triángulo, continuar con el trapecio y de nuevo el triángulo. Y después lo repetiré hasta el final. Me parece bien, pero quiero probar una última opción. ¿Qué tal sería empezar por el triángulo y seguir con el trapecio y así continuar? Y para mejorar la combinación de colores, colorear de café el segundo trapecio. Ahora, voy a hacer uso de las letras mayúsculas para identificar qué patrón es y así poder saber con facilidad qué figura sigue cuando esté decorando la correa. Le asignaré a cada figura una letra. Al triángulo marrón, la A. El trapecio amarillo será la B. Sigue de nuevo un triángulo marrón. Le corresponde la A. Y de nuevo sigue un trapecio, pero este es de color diferente. Por lo tanto, le asignaré otra letra, la C. Perfecto, ya tengo identificado el patrón. Es A, B, A, C. Muy bien. Con el patrón seleccionado e identificado, ya puedo decorar la correa. La giraré para hacerlo en orden. Voy a poner una a una las figuras para no equivocar. Triángulo, trapecio amarillo, triángulo, trapecio café. Usando las letras sería A, B, A, C. Así continúo para llegar al final. Excelente, ya está terminada. Ahora hazlo tú. Decora el borde del sombrero con un patrón de tres figuras planas creado por ti. Escoge tres colores y colorea cada tipo de figura con uno de ellos. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Bueno, Juanfe, vamos. Muy bien, Moni. Vamos con la ruleta entonces, ¿te parece? Bueno, vamos a continuar con la ruleta entonces para mirar la pregunta acerca de este video. Vamos, Moni. Vamos entonces a mirar esa ruleta, mostrar primero la pregunta. Dímelo. Entonces, la pregunta tenemos. Según el video, ¿cuál es el propósito del momento? ¿Cómo sé que aprendí? ¿Cuál es el propósito del momento? ¿Cómo sé que aprendí? Entonces, voy a dejar de compartir pantalla un momento y vamos a nuestra ruleta. Bueno, puntos dobles, salieron los puntos dobles. Quiere decir que esta pregunta va por seis puntos. Vamos a ver qué institución es la que va a salir. ¿Cuál es el propósito del momento? ¿Cuál es el propósito del momento? Bueno, el docente del perpetúo... Vamos, estamos esperando un docente del perpetúo socorro que abra el micrófono y entonces lo escuchamos, profe. ¿quién tenemos por ahí el Perpetuo Socorro? Mientras está la compañera o compañero del Perpetuo Socorro vamos a recordar la pregunta según el video ¿cuál es el propósito del momento? ¿cómo sé que aprendí? Sí, buenos días buenos días ¿cómo sé que aprendí? poniendo en juego la creatividad de mis estudiantes siguiendo los patrones y poniendo mucha atención en lo que van a realizar ¿cuánto? Moni, dime claro que sí vamos a girar nuevamente la ruleta y vamos a mirar ¿cuál sería con usted que aprendí o si tienes alguna alguna comunicación por el chat respecto a esta pregunta que podamos de pronto compartirlo claro que sí tenemos muchas participaciones así como en los momentos anteriores nos dicen que es muy interesante la identificación del patrón sé que aprendí porque realizo las instrucciones tal como me las han dado dice Fabiola ya está aplicando lo que aprendió en la clase que es seguir patrones secuencias verificar el conocimiento adquirido utiliza secuencias verificación de conocimiento y ejercitación cuando sigo la secuencia la secuencia en la clase de los propósitos que se utilizan las universidades y tienen un patrón demostrar su creatividad creando su propio patrón es decir que los profes coinciden con lo que les hemos comentado en el video acerca del propósito que es ya colocar en práctica lo que los profes fueron no coinciden con respecto a la situación inicial creo que sí Juan entonces por favor tú menciona ahí los puntos respecto a esta pregunta vamos entonces a nuestra presentación y vamos a a continuar con mostrándoles aquí en cómo sé que aprendí lo que aparece en la estructura de la guía el video apoya este desarrollo de cómo sé que aprendí donde ya se retoma la situación problema y se le presenta al niño nuevamente esa situación vuelve y se lee como lo vimos en el video se recuerda qué problema es el que íbamos a solucionar y aquí efectivamente el niño debe generar ese patrón de tres figuras planas de diferente color para ese borde del sombrero y el video nos apoya esa explicación de cómo podría hacerlo así como con el ejemplo de así con el ejemplo de la cura entonces observen que ya llevamos una secuencia de la estructura de la guía este es el cuarto momento vamos a pasar al quinto donde está la última fase de qué aprendí entonces vamos a observar el video de qué aprendí y vamos a hacer la última la última pregunta sí ok qué aprendí el momento 5 ando en casa sabemos que has estado muy juicioso y animado aprendiendo y desarrollando las actividades de la guía te felicito en la última parte de esta guía en la sección qué aprendí queremos que nos compartas tus logros y aprendizajes para seguirlos fortaleciendo con nuestro acompañamiento en este momento estando junto a la persona que te acompaña durante el desarrollo de la guía te invito a responder en los recuadros en blanco las respuestas de cada una de las siguientes preguntas qué aprendiste qué actividad te gustó más y cuál no te gustó qué preguntas tienes sobre las actividades de la guía ahora colorea el dibujo que consideres corresponde a tu nivel de aprendizaje con el desarrollo de la guía solo puedes pintar uno de estos cuatro dibujos si tienes claridad sobre todo y lograste los objetivos por completo pinta el primer dibujo si tienes algunas dudas pero aprendiste casi todo pinta el segundo dibujo si tienes muchas preguntas que necesitas aclarar preguntas sobre el tema y sobre las actividades pinta el tercer dibujo si crees que necesitas ayuda adicional de tu profesora o profesor pues no comprendiste ni pudiste desarrollar las actividades pinta el último dibujo gracias por tu evaluación un gran abrazo muy bien entonces ese es el último momento de la estructura de la guía vamos a presentar la pregunta y a girar nuestra ruleta entonces según el video ¿cuál es el propósito del momento que aprendí? ¿cuál será el propósito de ese momento? entonces vamos a girar nuestra ruleta muy bien rápidamente Marco Miguel Suárez ok Marco Miguel Suárez ¿cuál es el propósito de ese momento que aprendí? hola buenos días buenos días ¿cuál es tu nombre? Lady Johanna Márquez docente del Instituto Técnico Marco Fidel Suárez Lady contéstanos entonces ¿cuál es el propósito de este momento que aprendí? yo creo que el propósito es el estudiante autoevaluarse decir que fue contestar las preguntas y al finalizar colorear según lo que él aprendió lo que él comprendió bueno muchas gracias por la respuesta Juanfe por favor ubícanos allí los puntos sí claro bueno ya están anotados ok entonces vamos a continuar claro que sí como nos dijo la profe en la sesión que aprendí se valora lo que se ha aprendido en unas preguntas de autoevaluación y se solicita a través de esa colorear esos dibujos una escala de esa valoración sobre el alcance o no de esos objetivos de la guía finalmente en la estructura de la guía está la bibliografía pues que tenemos pues en la guía esa es la estructura general es importante decir que en síntesis esa estructura está relacionada observemos acá lo que voy a aprender lo que estoy aprendiendo practico lo que aprendí cómo sé que aprendí y que aprendí está relacionado también con algunos de con los momentos de que manejan muchas instituciones educativas de escuela activa urbana con la vivencia exploración de empresaberes lo que voy a aprender lo que estoy aprendiendo con la fundamentación científica la ejercitación practicando lo que hemos aprendido la aplicación cómo sé que aprendí y que aprendí con esa autoevaluación que acabamos de ver entonces esta estructura que proponemos de guía desde el programa Todos Aprender no riñe con ningún digamos que modelo porque tiene en cuenta pues como ese recorrido del aprendizaje entonces vamos a continuar con nuestro momento de transferencia y vamos a jugar ¿qué vamos a jugar? vamos a jugar en una plataforma que se llama Kahoot esta plataforma tiene para el momento de cierre cinco preguntas van a ser de opción múltiple y de falso y verdadero para identificar con qué hemos aprendido en este momento de transferencia les pedimos por favor que escriban así sea el primer nombre pero con el nombre de la institución educativa cuando ingresen para poderles dar los puntos ganará un punto los participantes y quien apueste quien tenga correcto todas las respuestas ganará dos puntos y en los tres primeros los perdón los cinco primeros lugares van a tener tres puntos entonces vamos a ingresar a Kahoot les voy a pedir el favor a Juanfe que me colabore para colocar el link en el chat y podamos ingresar ¿listo? claro que sí Moni ya en el chat está dispuesto el link para el acceso a Kahoot ya en el chat está dispuesto vamos a compartir el acceso el acceso a Kahoot ustedes ingresan a ese link ustedes ingresan a ese link y vamos a ingresar a la plataforma de Kahoot profes podemos ir ingresando al link que está en el chat claro que sí cuando ingresen a Kahoot van a encontrar esta imagen aquí pueden escribir por favor su nombre entonces escriben mi nombre por ejemplo es Mónica Mónica Cruz y aquí colocan la institución se da Menta Novia y le dan OK ¿cierto? podrían colocar solamente su primer nombre para que les puedan colocar las siglas después de la institución educativa ¿ok? y le dan OK Go ¿listo? vamos entonces Juanfe si te parece a mirar ¿cómo van los resultados? pues en este momento ¿listo? a ver si alguien ha ingresado claro que sí Moni vamos a verlos bueno todavía están contestando yo creo eso es esperemos esperemos que sí pero recuerden en el link que está en el chat dan clic sobre ese link y de una tienen el acceso a la herramienta Kahoot se registran colocando su nombre por favor activen ese link en el chat busque bueno esta plataforma también puede ser una herramienta para que los docentes puedan utilizarlo en la evaluación bueno si quieres vamos actualizando la página para mirar si ya tenemos participaciones ah claro que sí claro aquí ya nos aparece mira que buena ya está movido mucho nuestro ranking Juan de Santo Domingo sabio 60% está en primer lugar luego Mati Eliseo León de Grey Pablo VI también está ahí ok ok listo vamos a continuar vamos a continuar eso es muy bien voy a dar de otra vez a actualizar a ver Juan P claro han ingresado a la plataforma si ustedes observan esta herramienta para ver los resultados generales también pueden descargar archivos en Excel con toda una selección de colores y de acompañamiento pues a los a los estudiantes ok entonces ahí teníamos ya la participación ya por fin nos cargó cierto muy bien entonces tenemos ok y ya actualizó bien entonces un minutico más acá tenemos entonces Juanfe por favor para que le tomemos una fotico a esta imagen que tenemos acá para darles los puntajes tenemos entonces en primer lugar a Juan de Santo Domingo Sabio a Mati quisiéramos saber Mati de qué institución educativa es para poderles dar los puntos tendríamos allí exactamente León de Grey Normal Pablo VI también aquí lo tenemos todos recuerden que por participar tienen un punto y los primeros cinco también van a tener esa valoración listo Juanfe podemos continuar claro que sí Mani ok entonces vamos a regresar a nuestra presentación vamos a compartir nuestra pantalla recuerden que esta herramienta CAHOOT es fácil de utilizar bueno muy bien Juanfe recuerda tener ahí los puntos bien claros para que podamos tener para mañana el consolidado de las instituciones bueno vamos y llegamos ya al momento de cierre vamos a mirar unas apreciaciones y preguntas finales queremos saber en este momento si alcanzamos los objetivos recordemos los objetivos reconocer el papel que tienen las situaciones problema como eje transversal del currículo que propicien el desarrollo de las competencias matemáticas considerando el material préstico y como segundo objetivo consolidar aspectos conceptuales sobre el pensamiento variacional frecuencias geométricas y explorar actividades al respecto en una guía de aprendizaje planteada para el grado segundo entonces qué bueno que todos nos dijeran con pulgares arriba y activando la cámara si se cumplió o no el propósito los propósitos de esta sesión qué piensan ustedes que están allí ok eso es todos por favor animémonos a conectar la cámara gracias profe gracias profe muy bien ok entonces cumplimos con esos dos propósitos vamos entonces a continuar en esta fase de cierre para esto queremos abrir los micrófonos un momento antes de diligenciar el Google Forums que diligenciamos en cada sesión de trabajo quisiera que nos comentaran cómo se sintieron durante este encuentro qué han aprendido cómo lo aprendieron qué qué consideran ustedes que lo tratado y lo abordado en esta sesión aportó a su práctica de aulas como lo habíamos mencionado al principio y para nosotros también es muy importante saber cómo podemos mejorar ese proceso de formación que estamos realizando en la comunidad de tutores pues Metanoia entonces los invitamos por favor vamos a tener tres intervenciones Juanfe para para mirar esta etapa de cierre y finalizamos pues con el con el Google Forums recordando unas cositas del canal Metanoia entonces vamos a abrir micrófonos en este momento Juanfe de pronto si alguien ha pedido la palabra démosle la voz a tres personas que nos quieran comentar sobre la sesión de hoy cómo se sintieron qué aprendieron queremos escucharlos si profe si alguien quiere dar sus apreciaciones entonces puede pedir la palabra por el chat y ahí entonces autorizamos para que abra el micrófono bueno algunos comentarios de pronto que estén en el chat Juanfe hasta el momento no tenemos comentarios sobre esta última parte aunque pues si nos dice Magali que muy bien explicados los cinco momentos Adriano Osorio bueno ya están llegando los comentarios Adriano Osorio dice que quiere agradecer por estos espacios de aprendizaje tan significativos para nuestro quehacer pedagógico Juan Carlos Suárez dice que muchas gracias por las estrategias matemáticas que nos orientaron en esta sesión Graciela Sosa de Pe y Alegría que muy importante los aprendizajes para mejorar procesos y estamos a la espera de más comentarios si alguien quiere hablar puede activar el micrófono y lo escuchamos profes claro que sí es muy importante para nosotros escucharlos Sandra Toro dice que mil gracias muy dinámico Juan Diego Mejía muy buena la actividad muy clara la explicación que muchas gracias ya que tenemos unas apreciaciones muy buenas que les ha gustado la actividad y les ha gustado esta reunión y esta sesión creo que sí recordemos que todo este material está disponible en el canal de YouTube los videos y también pues a través de los tutores las guías de aprendizaje para que la puedan abordar pues con los estudiantes y la idea es continuar con esas secuencias construyendo esas guías y que lo ideal que rico sería que entre todos pudiéramos cómo continuar la construcción de esas guías y que nos sirvieran a todos los docentes después de esta red de aprendizaje ¿qué otros comentarios tenemos de cierre? nos dicen que excelente el material le gustaron mucho los videos a la profesora Lady Johanna Márquez Juan Carlos Suárez dice que el aprendizaje es continuo docentes y estudiantes Willy nos dice que todo muy bien planeado y dirigido de gran utilidad para nuestra práctica Fabiola dice que excelente porque se realiza práctico y teórico muchísimas gracias por sus aportes tan valiosos Sandra Garcés nos comenta que es muy importante para el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje eso es todo hasta el momento muchas gracias Juanse entonces les vamos a solicitar en este momento por favor que nos ayuden a diligenciar la encuesta en Google Forms con sus comentarios dando clic en un enlace que Juan Felipe les va a colocar en el chat y les voy a mostrar acá cómo cómo pueden ingresar y les solicitamos por favor ubicar en ese Google Forms pues obviamente a matemáticas ¿cierto? la sesión de matemáticas